Mónica, contanos sobre estas jornadas que se vienen para el 8 y 9 de agosto, unas jornadas de autismo, claves para la comprensión e intervención. Que viene alguien muy importante de España, ¿no? Sí, viene el doctor José Luis Puesta Gómez, que ya ha venido en otras oportunidades a San Rafael y que venimos construyendo todo un camino, ¿no?, del tratamiento del TEA en las familias, ¿no?, y en los terapeutas. O sea, venimos construyendo un camino de abordaje. Muy bien. Si bien ha venido varios años, eso no quiere decir que no sea algo de nuevo, porque, bueno, él siempre tiene algo para aportarnos en este camino. Totalmente, ¿no? Aparte, Mónica, estamos hablando del autismo, que si uno hace relativamente los cálculos, no hace tanto tiempo que comenzaron los primeros diagnósticos y esto va avanzando día a día y los estudios también van avanzando y uno va teniendo cada vez más herramientas. Sí, y sobre todo vamos teniendo más claro que el camino del tratamiento de estos niños, al principio y, bueno, después adultos, que, como vos decís, van creciendo la cantidad de personas neurodivergentes, vamos teniendo cada vez más claro que el tratamiento es fundamentalmente educativo. Entonces, como es educativo, yo siempre pienso en esta construcción social, que es lo más importante que queremos hacer cuando traemos gente que nutra desde la mirada, ¿no?, que tienen desde el mundo, porque José Luis está invitado siempre a compartir con comunidades de diferentes lugares del mundo el abordaje. Entonces, me parece que es tan valioso desde ese aspecto. No es solamente decir, bueno, viene a hablarnos de, sea que lo podemos leer en cualquier libro, sino que nos viene a compartir consensos, consensos mundiales, diría yo. Sí, la verdad que está buenísimo, ¿no? Estamos hablando en este momento con Mónica Magrini, estamos hablando de esto que va a pasar el 8 y 9 de agosto, hay forma de inscribirse ya en este momento, yo estoy mostrando una imagen, pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes cómo podemos hacerlo, dónde tenemos que ir, si podemos llamar por teléfono o un link. Claro. El doctor José Luis Cuesta lo ha compartido en sus páginas y en la Universidad de Congreso es quien tiene siempre esta predisposición al crecimiento social sobre el abordaje del tema y ellos allanan todo el camino para poder viabilizar que las jornadas tengan puntaje, que se hagan las inscripciones, bueno, están en los integrantes de las instituciones, de la Cámara, porque esto lo estamos organizando a la vez con la Fundación de Familias Genias, y que bueno, es tan importante que ellas en su inicio tuvieron contacto con el doctor Cuesta, que las incentivó para formar esta agrupación y qué mejor que ellas, que son quienes viven día a día con esta situación, sean las propulsoras de esta jornada. Y la Cámara de Discapacidad, que es la Cámara de la Provincia, de los servicios para personas con discapacidad, que la conforman también Kinesiología Infantil y Avanzar Centro de Día, están formando parte de la Cámara. Entonces es bonito porque es una construcción que se hace desde los servicios, desde la familia, desde la universidad, esto de que distintos sectores de la sociedad estén comprometidos a la construcción, que a mí me gusta decir, de acciones consensuadas convenidas. Es como que para otros temas como sociedad nos ponemos muy rápido de acuerdo y para eso lo tenemos que ir construyéndolo pasito a pasito, ¿no? Bien, totalmente. Vos trabajás desde hace mucho tiempo con diferentes asociaciones y también estás allí en el Centro de Día Nuevo Sol y también estás con Naif, con el Centro Educativo Terapéutico, y bueno, conocés del tema, ¿no? Conocés de... bien hablabas vos cuando apenas iniciabas, hablabas del inicio, pero también hablabas de la adultez. Yo, por ejemplo, fui diagnosticado a Asperger hace muy poquito tiempo, hace menos de tres años, y uno comienza a comprender un montón de situaciones del pasado, pero también se empieza a encaminar en el futuro. A vos te parece como una trabajadora, ¿no? Y como una persona que permanentemente está en contacto con personas con quizás autismo o con diferentes... que están dentro de lo que es el espectro, ¿te parece que por allí los adultos deberíamos involucrarnos un poco más? La sociedad... porque por allí quizás uno ha tenido, o tiene, o forma parte, mejor dicho, del espectro, es autista y nos mejora. A mí, por ejemplo, me ha mejorado la vida saber que soy Asperger. Obvio, porque entras a conocer cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y así tenés propósitos después, ¿no? Porque el tema es ese, o sea, que cuando vos empezás a conocer, empezás a poder tratarte, o sea, a tratarte con respeto, con cariño, con esta mirada positiva, diríamos, porque empezás a ver por qué elegís determinadas cosas y por qué otras las evitás, y en qué te suman evitarlas, que después podés estar mejor para otras, que también son sociales, a lo mejor o son de otra manera planteadas. Entonces, por eso es tan lindo, y me encanta que me estés compartiendo esto al aire, porque lo hace, sí, lo hace más espontáneo, más natural, más con lo que convivimos ahora, más diariamente, y por lo cual tenemos como sociedad que involucrarnos en cómo afrontar estos desafíos, porque en realidad son desafíos, ¿no? No son problemas, sino son desafíos, que cada uno como sociedad tiene que aprender a ver en qué puede aportar, ¿sí? Tal cual, tal cual. Para que la otra persona pueda hacer, ¿sí? Porque sea diferente no quiere decir que no puede tener propósitos o cosas determinadas con pequeños cambios en el ambiente a veces, ¿no? Totalmente, totalmente, Mónica. Comparto. Un dato a tener en cuenta es esto, ¿no? Nosotros teníamos un debate justo antes de charlar con vos, y pareciera que estaba todo armado, ¿no? Porque justo teníamos un debate con mis compañeros, salíamos al aire en el momento del pase de los programas, y hablábamos de que Argentina, como muchos países en el mundo, tiene que replantearse el tema de la educación desde la escuela primaria por este tema, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que no tenemos las herramientas, no se nos dieron las herramientas, y tenemos que empezar a buscar por un montón de lugares, y por allí las familias también lo sufren un montón, porque no hay dónde poder ubicarse y cómo estar dentro de un sistema en el cual uno no puede formar parte, lamentablemente. Hablo de, por ejemplo, un chico que tenga en este momento una divergencia, o que forme parte del espectro, y que sea, o más o menos, no importa, pero la cuestión es que no está preparado el sistema educativo, ¿no? En ninguno de los ámbitos aquí en Argentina. Yo creo que no es solo... Viste que el sistema educativo es como el reflejo de lo que somos como sociedad. Yo creo que con programas como este, eso es lo que a mí me gusta de las venidas del doctor Cuesta, que no es solamente que venga el doctor Cuesta, sino que nos ponemos a hacer un programa como este, a hablar cosas, a ponerlas como más al público conocimiento, ¿no? De que a lo mejor no son los grandes cambios que hay que hacer, sino que con ajustes pequeños que todas las personas necesitan, porque la palabra neurodivergencia a mí me ha encantado, de todos los términos que se usan, porque ya ni siquiera es hablar del chico diferente porque sea atea, sino que hay un montón de cuestiones que están pasando por los niños hoy que necesitan atenderse las individualidades. Entonces, esto de empezar a poner en conciencia a la sociedad y a la comunidad en general, va a reflejarse después en las escuelas, porque sí, los van a capacitar a los docentes y a todo, pero en general la movida tiene que venir desde todos lados, desde todos los programas, que a lo mejor podríamos armar algún programa así como para ir comentando cosas que podemos hacer como sociedad para ir haciéndola más amigable para todas las personas, ¿no? Tal cual. Mónica, volvamos, la verdad queda como para charlar un montón de tiempo, pero volvemos a recordar, 8 y 9 de agosto serán la jornada sobre autismo, claves para la comprensión y la intervención. ¿Se puede hacer virtual también, estaba viendo? Se puede hacer virtual y lo hicimos así de amplio porque dijimos, bueno, el que lo quiera hacer virtual lo puede hacer virtual porque hay mucha gente de México que se está inscribiendo, de Chile, de países aledaños donde José Luis, el doctor, suele ir a dar formaciones y lo pusimos más accesible porque en realidad queremos que se note esto de la importancia de la presencialidad si uno quiere, porque la modalidad va a ser dialógica, o sea que va a exponer una parte el doctor, pero sobre todo va a ser como ir construyendo, esto que hablamos, ¿no? De decir, bueno, alguien tiene una inquietud y desde ahí sale la respuesta. O sea, es un desafío porque no es toda exposición, pero hace a la construcción, de que la gente no se vaya con esas preguntas, sino que las pueda poner y sean parte de la exposición. El día 8 va a ser más mirado hacia lo que es el abordaje terapéutico. Los dos días son sumamente interesantes, seas profesional o seas familia, porque cuando vos vas como familia el día 8, que es más dedicado al profesional, sabes como más a qué apunta el tratamiento, por qué el profesional piensa o plantea tal cosa, y el día 9 es más para que la familia tenga el espacio de la pregunta, ¿no? Lo hemos planteado así, como las dos caras de la misma situación, ¿no? Familia y abordaje. Muy bien. Entonces, hemos dividido así las jornadas como la temática general, diríamos. Pero la verdad que es una instancia muy valiosa como sociedad, como San Rafael, que nos unamos a compartir y a dedicarle un tiempo, te voy a invitar a la jornada. Sí, sí, obviamente que vamos a estar ahí con la familia completa. Mónica, ¿hay un costo? ¿Hay algún algo? Porque no he encontrado nada de eso por acá cuando estoy investigando. Bueno, yo ahora te lo voy a reenviar. Está todo en el internet y en el Facebook de la Universidad de Congreso y lo pusimos en las redes lo más que hemos podido, pero bueno, ahora te lo voy a reenviar a ustedes. Yo mucho no me acuerdo, porque no me fijé en eso para hoy, porque como eso lo maneja la universidad, pero para los profesionales sé que están en 5.000 pesos y para las familias creo que eran 2.500, pero no estoy tan segura. Lo que sí estoy segura es que solo hemos cubierto los pasajes del doctor Cuesta, los pasajes y los traslados desde hasta, o sea, los traslados del doctor, nada más. Todo lo demás ha sido colaboración de la familia y de la sociedad. Muy bien, muy bien. O sea, hemos puesto los costos como para cubrir solo los pasajes, lo que pasa que bueno, sabemos todos que está difícil, ¿no? Y sí, totalmente. Sí, acá lo encontré, mirá, acá lo encontramos, hay un link, encontré un link y acá lo tenemos. Sí, son 5.000 para aquellas personas que son profesionales y para docentes, estudiantes, profesionales y público en general, 3.000 pesos. Ajá, entiendo. Gracias. Y después hay un monto distinto con respecto a algunos que son estudiantes en lo presencial, los docentes y demás. Todo esto lo arma, bueno, Alejandra con su equipo, Alejandra Pretel con su equipo de la Universidad de Congreso, realmente son impecables en todo lo que es la conjugación de este evento para que tenga el nivel que se merece. Muy bien. A nivel de puntaje, de certificación, de todo, ¿no? Muy bien. Un tratamiento muy prolijo tiene. Gracias. Gracias. Gracias.